...de la crisis política... Respecto al de sus dos antecesores, el discurso del presidente Hernández se diferencia por ser descriptivo de la realidad nacional y de los principales problemas que enfrenta, según este analista. Yo sentí que era un discurso conciliador, alejándose un poco del tono que prevaleció en las últimas semanas, tendió puentes, planteó la necesidad de incorporar distintos actores en el Pacto por Honduras y obviamente dejó muy claro en el transcurso de su discurso no solo los ejes, sino sus grandes desafíos, porque sabemos que el contexto político actual le ofrece dificultades para lograr muchos de esos temas, especialmente por la parte financiera y por el clima de polarización política. Entonces, bueno, para eso se elige el presidente, para poder desarrollar no solamente el mandato, sino para generar un gobierno de unidad nacional, que es lo que manda la Constitución. Para este exdiputado, el presidente Hernández sustentó su discurso sobre el tema de seguridad. Es el eje y el eslabón fundamental. Si usted no logra estructurar adecuadamente la seguridad ciudadana, difícilmente puede lograr inversión, difícilmente puede lograr todos los elementos que se requieren para consolidar de alguna manera un arranque o una plataforma hacia el desarrollo y hacia la transformación del país. La forma en que abordó la problemática del narcotráfico en su disertación es la nota sobresaliente según este analista. Ahí hay algo sumamente interesante y es que ha planteado la temática que nos plantea el narcotráfico a los latinoamericanos y a los Estados Unidos de manera horizontal. Hace algún tiempo los hondureños decían, ese no es problema de nosotros, ese es problema de Estados Unidos. Ahora nuestro presidente ha dicho, es problema de todos. Y muy valientemente, yo creo que hay que usar esa expresión, el presidente Hernández Alvarado ha reclamado a Estados Unidos que entienda que este es un problema en donde todos andamos metidos y en consecuencia todos debemos cooperar. Este analista percibe una dosis de cálculo político en las palabras del presidente. A mí me parece que tiene bastante lógica en el sentido que él ha dicho que quiere un gobierno más chico, más compacto. Ya no es posible que esperemos que el gobierno lo vaya a hacer todo, eso es imposible, ningún país del mundo lo ha logrado. Aquí se tienen que crear sinergias entre gobierno, sociedad civil, empresarios, comunidad cooperante internacional para que podamos sacar a Honduras adelante. Esto no es una tarea del presidente electo, él simplemente es el director de esta gran orquesta que se llama Honduras. También destacan la promesa del presidente Hernández de combatir frontalmente la corrupción y el SOS que lanzó al decir que solo no podrá resolver los problemas que enfrenta el país. Edi Quintero hoy mismo.